No me parezco a nadie, niña, soy mi propio sol Qué lindo el día sin tanto alcohol, a full el motor Voy pensando en ti, borraquera, no da col Pensé que eras tú, pero es otro huevón pidiendo un favor Fuck it, leave me alone Tengo la mente en contra y esa es mi maldita prisión ¿Cómo te ayudo en algo si tengo sucia la habitación? Ay amor, qué mal humor Tú no eres mi amigo, brother, sabes cuál es mi problema Que en media hora hago un tema No soy surfista en lo trendy, no estoy en ese sistema Que tengo códigos que se perdieron afuera Y que detecto a la gente que se forra de una bandera, lo dije Llevo dolor como dije, lo elijo y me elige Me excita cuando la vida me exige Mi música es droga culposa que se pide Como cuando me dicen me duele, pero sigue, sigue Early on the money porque el tiempo no espera Abrázame fuerte Aunque el silencio de Dios a veces desespera Sigo siendo creyente Tengo vida pa' ofrecer Soy un loco con suerte Early on the money porque el tiempo no espera Yo vivo preguntándome el por qué y el cómo Y si hay mentira ni me asomo Mono, digo el mono Plomo, menor que esa promo Está pegando más grito que el a lo que yo cojono Más raro que al cabala sin cono Y qué forma de pararnos tan fantasma es esa coño Officer, del psicoterror no como Y mejor llama a tu jefe que él está claro quiénes somos Un combo de ratas en parches sano Yo estoy bebiendo y bebiendo porque la amo A las 7 am nos vamos Lo que para mí ya es tarde, para ti es burda y temprano A trabajar se ha dicho Mucho money, mucho lugo pa'l nicho Soy los vegas más negras de este edificio Pero no soy sapo, no chismeo y no ficho De derecha a izquierda Son las mismas mierdas Ahora estoy más flaco, es que estoy saltando cuerdas Mi magia es eterna, tu fibra me recuerda Me gusta el reggaetón Pero le encanta mi jerga Y dice que fuma hierba Que culazo mi herma Cabrón eres tú que la cuida pa' no perderla Bienvenida a mi celda Clásico como celda Me preocupa mi vida Que tal vez más nunca vuelva Y quien me asegura que todo eso que dicen de verdad es la verdad Me considero la verga Y todo lo que hago es merma Todo lo que toco es senda Oscuridad y linterna Siempre fui inspiración por unos tantos que ni lo aceptan Early on the money porque el tiempo no espera Una brasa me duende Aunque el silencio de Dios a veces desespera Sigo siendo creyente Y tengo vida pa' ofrecer Soy un loco con suerte Early on the money porque el tiempo no espera Abrázame fuerte 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 Abrázame fuerte